¿Qué tal amigos de Yucatán Ahora? Les hablo a su amigo Daniel Medina, el Gavilán Invitándoles en esta ocasión para que asistan el 28 de julio A las 7 y media, 7 y media de la noche Vamos a estar presentando un homenaje Un concierto que se titula Sombras de un Payaso En homenaje al señor Javier Solís Enhorabuena vamos a estar presentando también el disco Para todos ustedes, las personas que estén interesadas Que quieran ir, pues bueno Ya sea que nos pongan acá en el Face O que me manden un inbox Va a ser un concierto maravilloso En donde vamos a tener Hasta un payaso va a estar en el evento Conducido por el profesor Antonio Marín Entonces va a ser algo muy padre, muy espectacular Y sobre todo bonito para las personas Que les guste esta música Creo que no deberían dejar de pasar esta oportunidad Gracias, gracias